En reacción a la petición que hiciese el partido Frente Amplio ayer, el expresidente Leónel Fernández manifestó que el cargo de un expresidente en el Parlamento Centroamericano, Parlasen, no es un refugio para evitar procesos judiciales, sino que entiende que es una condición que otorga la propia ley a los exgobernantes. Esto lo dijo en respuesta, como dijimos, al Frente Amplio, que está solicitando retiro de la inmunidad parlamentaria que ostenta el expresidente Medina, para que entonces enfrente posibles casos de corrupción que ocurrieron durante su gestión. Una acusación, ¿verdad? Y frente a esa acusación se han presentado elementos documentales que sirven como elementos probatorios, pero ya será en el marco del proceso judicial donde la verdad jurídica saldrá a flor. ¿Les sorprende que se digan cosas como esas de excompañeros de partido, los montos que involucran la trama? Sin duda alguna que nos sorprende, o sea, obviamente no esperábamos que, no esperábamos, verdad, que, digamos, actos de esta naturaleza estuvieran ocurriendo.